Sean todos muy bienvenidos a Amo Nutrirte, hoy con una receta que te prometí hace un tiempo en Instagram y recién ahora puedo terminar de editar el video y quedó fabuloso porque quedó en tres versiones este pan de pollo que te va a servir para tu alimentación keto carnívoro y te voy a dar opciones por si la querés hacer para tu alimentación carnívora. Te cuento como hice este proceso, podés empezar de dos maneras o con una pechuga de pollo hervida en agua fría, comenzás por agua fría y dejas todo el proceso hasta que hierva de esta pechuga de pollo hervida vas a usar media pechuga para esta receta o también podés hacerlo con pollo que has hecho al horno y te haya sobrado es válido también cualquiera de las dos opciones, yo en este caso la primera vez lo hice con pechuga de pollo hervida y el resultado lo podés ver en uno de mis reels en Instagram y en esta oportunidad lo voy a hacer con pollo que me sobró, pollo hecho al horno con sal, sin más la receta de todos los ingredientes que estoy poniendo que son muy pocos te la voy a dejar en la descripción, esto es psyllium husk si vas a hacer para tu alimentación carnívora no pongas psyllium husk es la cáscara del psyllium, acá en Argentina se llama sargatona también o plantago en algunos otros lugares y te va a dar esponjosidad esta masa que no tiene ningún tipo de harina esto es caldo de huesos que te voy a mostrar como lo agrego después pero primero quiero que veas como queda esta masa con el ajo, los huevos, el pollo y el bicarbonato de sodio y el psyllium voy a licuar, voy a formar una pasta en la licuadora con la mini primer con el aparato que tengas y vamos a hacer 3 versiones de este pan y mientras la licuadora va batiendo te pido que te suscribas, no te olvides de suscribirte así no te perdés nada de lo que comparto en mi canal ninguna receta, ningún tip nutricional fíjate que la masa queda muy densa porque tiene el psyllium si vos no vas a usar el psyllium no va a hacer falta que uses el caldo de huesos no lo vas a necesitar yo necesito que esta masa quede un poquito más líquida, más fluida por eso voy a agregar mi caldo de huesos que a su vez me va a aportar un montón de nutrientes, electrolitos y demás a esta preparación de este pan si tuvieras un caldo de huesos de pata, de vaca como queda muy muy firme lo podrías agregar también a la mezcla inicial vuelvo a colocar en el vaso de la licuadora licuado para integrar todos los ingredientes y ya me preparo y me caliento mi waflera me faltó ponerle sal no te olvides de ponerle sal así queda con gusto con gusto rico también puedes usar los condimentos que quieras yo agregué ajo pero podrías agregar orégano, perejil, páprica, romero, tomillo, el que quieras la primera versión que te voy a mostrar es un waffle de este pan de pollo que está buenísimo y que te puede salvar en cualquier desayuno ya sea para tu alimentación cetogénica, low carb, paleo, la que practiques habitualmente si haces alimentación carnívora está bueno porque es algo diferente bueno y nos venimos para otro lado para hacer otra versión pueden usar, yo tengo estos cortantes pueden usar el que quieran para hacer la forma del pan de hamburguesa por acá ya tengo los waffles que ahora en cuanto se enfríen un poquito los voy a cortar y lo que tengo que hacer es engrasar yo voy a usar grasa del caldo de huesos que estoy haciendo de pollo engrasar esta cintura, este cortante con esta grasa y después ponerlo a hacer en mi sartén mis sartenes de hierro hundido y vamos a poner a hacer para formar los panes de hamburguesa recuerden que cuando usan grasa el caldo de huesos falta mucho así que pónganla y retírense y luego ponen la mezcla es muy fácil formar la de pan no haría falta si no tenés un aro como estos no haría falta tampoco solamente haciendo tortitas tipo pancakes también estaría bien para hacer un pan es medio complicado para dar vuelta para varias cosas pero bueno, si tenés ganas lo podés poner en un aro y hacerlo esta forma tipo pan lo voy tapando para que se vaya cocinando parejo saco el aro y me queda un pan perfectamente formado y la tercera versión que te quiero mostrar son unos blinis no tienen los ingredientes que llevan los blinis ya te voy a enseñar a hacer blinis pero queda como un copetín que podés disfrutar en un cumpleaños o cuando van amigos a casa podés hacer diferentes versiones sobre esta masa te voy a mostrar el interior del pan como queda súper esponjoso fíjate una locura este pan de pollo y si te fijás también tengo una tarta y una base de pizza con esta misma base de pollo algunos ingredientes diferentes que también podés utilizar para tu alimentación de todos los días y te la dejo enlazada también en la descripción para que la puedas utilizar este lo acompañé con palta podés ponerle la tapa y hacerte un sanguchito de waffle o solamente comerlo directamente pero fíjate lo esponjosa que es esta masa es deliciosa una locura el batido de los huevos que hace la licuadora te lo deja súper tiernito es muy muy rico muy rico no tiene igual y también podés acompañar los blinis entre comillas con un guacamole esto es palta con limón solamente o con mi mayonesa carnívora que también tengo receta en mi instagram pero si quieren les hago un paso a paso déjenmelo en comentarios si quieren que les haga el paso a paso de esta mayonesa carnívora que está buenísima al pan lo voy a acompañar con dos fetas de picaña que me encanta tener siempre disponible como un fiambre para hacerme mis sándwichitos y tengo un sándwich carnívoro total como siempre te agradezco mucho por ver este video espero que estas tres versiones del pan de pollo te sirvan te gusten y te ayuden en tu día a día si sabes de alguien a quien pueda ayudar esta receta compartísela porque no abundan en las redes sociales y pueden ayudar a muchas personas y yo me despido y nos vemos en un próximo video acá en Amo Nutrirte gracias